Bueno, como veis en la mesa, he recibido un paquetito de la tienda Viña Sub, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hay dentro, agradecer nuevamente a Pablo Mayor por su facilidad para tratar con él, una persona excelente Y muchísimas gracias también a la empresa Ypsilon, a la marca Ypsilon por tan grata acogida que han tenido conmigo Sin más, vamos al vídeo Pues bueno, otro vídeo más, esta vez como os he indicado, de Viña Sub Un pedido que hice, ¿vale? De un fusil Que vais a ver ahora en breve ¿Es por qué está hasta aquí? Lo vais a ver Tiene que ver mucho con el soporte este que está aquí, que también veréis cómo se monta, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al unboxing Que es lo que yo creo que os gusta a mucha gente, ¿vale? Cortamos Recordar los cuchillos fuera del alcance de los niños Y en sitios resguardados, sobre todo este tipo de cuchillos que Que fijaos cómo cortan ¿Vale? Vamos abriendo el paquete Creo que de momento no nos va a servir más el cuchillo Retiramos el cartón Vamos viendo ya, a ver si hay algo por aquí ¿No? Este está vacío Y vamos a retirar también La parte de aquí Como veis el cuchillo corta bastante y que tenéis mucho cuidado Por eso decía lo de Los cuchillos fuera de la casa de los niños Y bueno Y adultos responsables que puedan usar el cuchillo también Por supuesto Ahora creo que sí Bueno Grata sorpresa Una maravilla Quitamos esto Y vamos viendo ya lo que tenemos aquí En el fusil Vamos a abrir También esta parte de aquí arriba Del plástico Y con esto ya Ahora sí que sí Cuchillo aparte Vamos a sacarlo Y vamos a verlo, ¿no? Sí, sí, lo sé Estáis como yo, nerviosos, deseando verlo Aquí tenéis este pedazo de fusil, señores Pedazo de fusil De la marca Ypsilon El Ypsilon Striker Os pondré unas tomas más claritas Para que veáis viendo cómo está montado este fusil Tal cual viene de fábrica, ¿vale? Pero las características principales que os puedo destacar sobre él son Tubo de aluminio anodizado 60-60 Que tiene gran robustez Este tubo de aluminio tiene gran robustez ¿Vale? Guía integral en todo el tubo de aluminio Esto es un fusil de tamaño 100 ¿Vale? 100 de tubo Culata Carrete de serie Carrete Eco 30 Que caben aproximadamente 30-35 metros de dinema de 1,5 Yo probablemente quitaré este carrete Y pondré uno de más alta capacidad También de esta marca Que es el Eco 50 ¿Vale? Que tiene más capacidad Se le puede poner también con adaptadores homers Carretes LG Sub Carretes Ypsilon Epsilon El Compact Hay muchos tipos de carretes que se le pueden poner Pegatina de Ypsilon Striker 100 ¿Vale? En este caso viene montado con una goma de 18 De Ypsilon Un puente de bus tipo Marseillés En este caso es Marseillés Tipo franceo Marseillés ¿Vale? Con casquillo Cabezal abierto Como veis Cabezal abierto para doble goma Y puente que se puede retirar El puente solamente se puede retirar con un pasador que tiene aquí en el cabezal Quitarle el pasador y quitarle el puente Yo le quitaré el puente Varilla de 6,5 Con aletilla Con la marca de Ypsilon puesto El cabezal es de nylon Y un tipo de plástico muy resistente ¿Vale? Como veis aquí tiene dos orificios Uno y dos Por el cual podéis girar la goma Si ponéis dinema Como en mi caso voy a poner doble goma con dinema de 14,5 Sacáis la goma con la dinema por ahí No hace falta desmontar el obus para sacar la goma Simplemente pasamos la dinema del obus por ahí Y sale la goma ¿De acuerdo? Muy fácil de retirar El carrete Carrete Sencillo Simple ¿Vale? Con freno Con giro Con guía hilos Y Tipo bayoneta En este caso Va fijado aquí con un tornillo para que no se salga ¿De acuerdo? El carrete si le das hacia atrás Quitando el tornillo Se quita Guía hilos por aquí también Para meter el monofilamento En el cabezal Viene para pasar la doble hilada aquí arriba Viene con De serie Vamos a quitarlo Para que lo veáis Es un nylon de serie De 1,6 Me parece que Nylon negro Y el amortiguador Yo no uso amortiguador Así que probablemente Le quite el amortiguador ¿Vale? Vamos a quitar la comilla Que le puse un poquito más vistoso Quitando la comilla Vemos claramente Y mejor el fusil ¿De acuerdo? Pues eso Un monofilamento Su amortiguador La varilla Aquí tenéis para ver Perfectamente Dónde se haría la doble hilada ¿De acuerdo? No lleva cuenta aquí abajo ¿Veis lo bonito del tubo De aluminio? Rojo Muy bonito La goma de 18 Un poquito Y larga para mi gusto En este fusil Pero excelente Para que quieran dar tiros Más cercanos Yo se lo quitaré Le pondré doble goma de 16 O doble goma de 14 y medio Supongo que sea de 14 y medio Y sobre todo Una cosa muy importante La culata Ahora la demostraré Más tranquilamente Con primeros planos Para que la veáis Culata Mecanismo En acero inoxidable Completamente Con la uña En acero inoxidable Y gatillo En acero inoxidable Sensilidad alta Movimiento rápido Y como veis La carga de fusil En este caso Para la varilla Esta de 6 y medio Es rápida ¿Vale? Sale rápidamente Y con dos dedos Se puede cargar Ahí va Cargado El apoyador de carga Vale para el pecho Viene engomado En una goma especie roja Viene atornillado También Como veis aquí Viene atornillado Porque se puede cambiar Esta pieza Y El guía hilo También se puede regular ¿De acuerdo? Se puede regular Por si se quiere poner Un poquito más flojo Un poquito más duro Yo personalmente No lo cambiaría Está como viene de fábrica Ni muy bien Seguro Este que está aquí Para el tiro Como veis Está puesto Así está quitado ¿De acuerdo? Ponemos la varilla Es un fusil Bastante Bastante bueno La culata Es neutra Con un whale grip Tanto para izquierdo Como para derecho Muy cómoda Muy maleable Se adapta muy bien A la mano La zona de la tabaquera Anatómica Donde está el pulgar Y la inserción del índice Muy cómoda Se podía poner aquí un apoyo Pero a mí me va muy bien Y también es una mano muy grande Una mano de 10 cm Y... De 10 pulgadas Perdón Y es grande Una mano grande Talla L O X en guante O sea que es una culata Para manos medianas grandes ¿Vale? Para manos pequeñas Quizás Esta parte de distancia Que hay aquí Que me parece que será Entre 68 y 70 ¿Vale? Le quedó un poquito Más corta Pero bueno Es cuestión de adaptarse A la culata Y depende del guante Que usemos también ¿De acuerdo? La verdad es que El fusil Está muy conseguido Muy conseguido Sobre todo el mecanismo El mecanismo de acero inoxidable Es muy importante En este tipo de fusiles Un campo de visión Bastante bueno Por la línea Del propio apoyo de carga ¿Vale? Se ve perfectamente Que la línea del apoyo de carga Nos deja un ángulo de visión Muy bueno Quien deje el puente de delante Bueno pues tendrá Un apoyo de visión Más estable Para los que no están A acostumbrados Cabeza al abierto Pero yo personalmente Le quitaré el puentecito De metal Este que está aquí Quitando solamente El pasador que tiene aquí Como veis Se mete aquí ¿De acuerdo? Traspasa Completamente El mecanismo Ponemos La tuerca de fijación ¿Vale? Y solo faltaría ya Pues Colocar aquí Su tornillo Para que quedase Fijas Con el cabezal Con lo cual Tendríamos el soporte ya De carga de De la cámara ¿Vale? Para poder poner La web La GoPro O la cámara que queramos usar Y poder hacer nuestras filmaciones Queda súper compacta Súper bien Alejada de la zona de carga De pecho Y muy interesante A mí me gusta bastante ¿Qué opináis vosotros? Bueno pues Ya habéis visto Llegamos al final del vídeo Una lástima O Bueno en fin Quitando bromas aparte Aquí tenéis el soporte de carga Puesto ¿Vale? En el fusil Como os he indicado Al de esta Está puesto De manera que Toda la visión Del fusil Hacia adelante Se hace Mucho más fácil Para apuntar Sé que Se puede quitar Y se puede Buscar el recambio Y volver a Poner uno igual Solo pedido a Y Engomado Para que no resbalen El traje No se falta Soporte de De cámara ¿Vale? Tipo GoPro Ya colocado ¿De acuerdo? En mi caso Yo lo he puesto A la izquierda Esto se puede girar Y ponerse A la derecha Sino que Aquí está La pestañita Yo prefiero tener El soporte de carga Aquí La pestañita También se puede quitar De este lado ¿Vale? De este lado Y ponerse al otro He colocado Como veis Vais viendo Una varilla De Botosub Y entonces Una por siete Esta goma La he dejado Solamente Para que lo veáis Pero la voy a quitar Fijaos como queda La varilla Esta en este Fantástico fusil Queda perfecta Con la varilla ¿De acuerdo? Feliz chino de Stryker Y Bueno Que deciros Que os animéis Es un fusil bastante Bastante económico Por el 120 euros 127 123 Hay muchas webs En MianSup Por ejemplo Lo podéis encontrar Por al menos de 120 euros ¿De acuerdo? Con su carrete incluido Viene su carrete de serie El Eco 30 Recordadlo El soporte de cámara Es un suplemento Que se debe de comprar Aparte Yo lo tenía ya De Stryker 90 Que ya presente En un vídeo Que os dejaré Por aquí Mueve la descripción Ya os aparecerá El vídeo Para lo que me veáis Veis los El fusil Stryker 90 En color negro Y este es un fusil Que va a dar mucho quebrar A mí me gusta muchísimo Como veis Aquí está el resto De mi colección Y a partir de hoy Va Para mi colección También Forma la parte De mi nueva colección De estos fusiles Así un poco más comerciales Pero que no No tiene mucho que envidiar Para nada A otro fusil Un saludo Hasta el próximo vídeo Dadle a like Como siempre Dadle a like Compartid el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo En el canal ¿Vale? Hasta luego